Mamá, me he dado cuenta de que hemos vuelto a estar juntos, que ahora tu oficina queda a un cuarto de distancia y el cole a unos centímetros de ti. Que, a pesar de todo, ahora hablamos más que nunca y te puedo cuidar así como tú lo haces por mí. Me he dado cuenta también que si esta casa es el mejor lugar del mundo, es porque hoy estamos más cerca de ti. ¡Feliz día, mamá! Gracias por ver el video.